Buenas noches, la presentación del día de hoy trata acerca de cómo utilizar Módulo 2.2 en la escuela y con los estudiantes. Vamos a contextualizar un poco esta presentación. Yo doy clases en ECIME Curhuacán, que es una escuela de ingeniería donde se dan tres carreras diferentes, ingeniería en computación, que es donde yo me desenvuelvo, ingeniería mecánica e ingeniería eléctrica. Tengo un grave problema que debo enfrentar y es dar humanidades para ingenieros. Necesito motivarlos mucho y por eso utilizo Moodle y ha resultado muy bien el utilizar Moodle para que los alumnos se sientan motivados y en diario y participen sobre todo. Finalmente obtengan aprendizaje significativo. Actualmente estoy utilizando Moodle 2.2 en mi dominio M.Mendiola.net. Hice un subdominio llamado humanidades.m, Mendiola.net. Yo me animé hace apenas un año a dejar mi antiguo Moodle 1.9 y me animé a hacerlo yo solita. No soy informática, no estudié computación y todo eso en forma autodidacta. Es muy noble y muy fácil utilizar esto cuando algo nos gusta y nos apasiona y salen bien las cosas. Este es un caso de estudio, el nivel es universitario, nuestro idioma, obviamente el español y nosotros nos manejamos por semestres en la escuela y el semestre está dividido por tres periodos departamentales, los cuales hay que evaluar cada uno de ellos. Los participantes que tengo yo en mi Moodle son grupos académicos diferentes, la carrera de Ingeniería en Computación, son cuatro grupos diferentes de cuarto semestre y todos coinciden en el mismo curso Moodle. Y lo utilizamos en el modo B-Learning y bueno ahí está la URL. Es muy importante decir que no hay una sola forma correcta de utilizar Moodle, todos somos creativos, todos podemos crear cursos en forma diferente y lo importante es saber cómo utilizar las herramientas y darles una utilización didáctica para poder lograr nuestras metas y objetivos. Entonces nuestro caso de estudio son el 4CB1, 4CB2, etc. Ustedes ven el nombre de estos grupos académicos. Yo les he pedido a mis alumnos que coloquen este nombre de su grupo académico en su perfil en el campo de ciudad. Por lo siguiente, porque todos somos de la misma ciudad, todos estamos en el Distrito Federal, más bien en la Ciudad de México y entonces sería por demás tener ahí. Pero además y lo más importante es que yo puedo manejar bien, puedo administrar bien estos grupos cuando les quiero mandar mensajes, algún email a cada grupo por separado y de acuerdo a su dinámica. Entonces hay dos cosas por las que no utilizo los grupos académicos como tal, porque nos vemos a diario, hay una foto donde estoy yo con mis alumnos, nos vemos a diario, yo voy de lunes a viernes a ECIME. Y en segundo lugar, porque la herramienta grupos de Moodle la utilizo con otros fines y no la utilizo para dividirlos en grupos académicos, ellos ya saben cuáles cada uno. Lo vamos a ver más adelante. Como les decía anteriormente, cada periodo está dividido en tres periodos departamentales, uso yo el formato de temas o de topics para los cursos y en el topic cero, en la parte de hasta arriba, yo lo que hago es a través de utilizar el recurso página, colocar el programa oficial de mi materia, colocarlo con Google Docs, lo voy a, con un código para hacer un, verlo, el embed de un Google Docs. Y ahí tenemos ya el programa oficial, eso es muy importante, que se puede hacer. Todo esto que estoy presentando, repito e insisto, es Moodle 2.2. Voy a platicarles un poquito de los nuevos bloques. Vamos a olvidarnos de que existe o que existió el 1.9. Vamos a centrarnos en Moodle 2.x. Tenemos bloques nuevos, tenemos el bloque de ajustes, que antes era el de administración, tenemos el bloque de navegación, maravilloso este bloque, muy, muy versátil y muy útil. El bloque de comentarios, el de estatus de finalización de curso, el bloque de usuario identificado y el menú blog en una nueva presentación. Lo primero que hago yo, que les pido a mis alumnos o a cualquier curso de Moodle que doy en 2.2, es solicitarles a los participantes que manden a la barra lateral conocida como Doc, que envíen el bloque de navegación y de ajustes. Porque así van a poder manejarse y viajar por todo el mundo de un curso a otro, de un topic a otro topic. Es fabuloso utilizar el Doc. Y bueno, hay que nada más observar que el tema que estemos utilizando tenga activado el Doc. El bloque de comentarios resulta de lo más atractivo para los muchachos. Aquí ustedes pueden observar cómo están ellos participando constantemente en ese blog de comentarios. Y lo más bonito es que este blog de comentarios lo podemos tener tanto en la portada del curso como dentro de cualquier actividad. Y esto es muy importante porque van a ser bloques diferentes, son comentarios diferentes y a veces tenemos retroalimentación de alguna pregunta, alguna sugerencia. Y esto motiva más a los participantes a estar atentos a cualquier actividad. En la imagen de la derecha nos presenta, por ejemplo, el bloque de comentarios que tengo dentro de una base de datos. Y bueno, ahí empezaron a participar los jóvenes. Ay, mi mouse. Este bloque de estatus de finalización de curso es muy importante y es de lo más bonito que aparece en el módulo 2.2. Y este bloque a través de los profesores tenemos acceso a un informe detallado de las actividades. No es el calificador, no son calificaciones. Simplemente es una lista, es como una matriz donde aparecen los nombres, por un lado, y en las columnas los recursos y actividades que tienen que visitar, tienen que realizar. Y nosotros podemos contemplar así en una hoja, en una matriz, que cómo va nuestro grupo, cómo van funcionando y marchando cada uno de los participantes. Esta es la vista que tenemos como profesores, donde vemos en el bloque de estatus de finalización de curso, vemos que hay un link que dice ver informe del curso. Cuando le damos clic ahí, inmediatamente nos lleva a esa matriz que les platico. Que no son calificaciones, nada más es una palomita. Y ese color negro rojo que nos indica quién ha trabajado y quién no, y qué le falta a cada uno de ellos. Es maravilloso este informe. Pero también existe la vista del estudiante para este bloque nuevo. El participante del estudiante va a ver el porcentaje de avance que tiene de todo lo que debe de hacer en el curso, y cuando le da clic a más detalles, bueno, él va a un reporte personal donde le va a decir, por ejemplo, esta actividad tienes que realizarla, ya la hiciste, sí, no la has hecho. Y él va a ser una guía para el estudiante de cómo seguir adelante en su curso. Es un bloque que yo recomiendo muchísimo utilizar. El bloque de usuario identificado, bueno, nosotros tenemos la costumbre en la carrera de ingeniería en computación de manejar mucho nuestra IP rápido. Necesitamos la IP para un montón de cosas. Y nosotros generalmente dentro de 1.9 teníamos que irnos a Google, a buscarlo en Yahoo, y ver qué sitio nos podía ofrecer este servicio de darnos la IP. Y bueno, resulta que es maravilloso que este bloque de usuarios identificados tiene un campo donde los alumnos están viendo su foto, ven el día que accedieron por primera vez, la última vez. Y maravillosamente nos da la IP. No tenemos que salir a internet, a la web, a buscar nuestra IP. Ahí está. Y si ustedes se dan cuenta, en la imagen de la derecha está la lista de todos los elementos con los que podemos configurar el bloque de usuarios identificados. Luego tenemos el menú de blog. Esto es muy importante. Yo uso mucho los blogs como actividades en los cursos que damos. Y por ejemplo, durante todo el semestre, pues ahí van poco a poco los alumnos utilizando su blog. Lo maravilloso de Moodle 2.2 es que el menú de blog ya está renovado, ya no es el anterior como ven el verde de abajo. Ese es el menú blog de 1.9 y el 2.x ya viene dividido. Podemos ver incluso las entradas de curso. Y tenemos entradas a blog, pero no es entradas de curso. También lo maravilloso de estos bloques nuevos son los bloques exclusivos. Con mis alumnos yo edito mucho las marcas. Esto de marcas también fue novedoso para nosotros. La conocemos como tags, incluso en español. Le decimos tags y curiosamente Moodle nos dice que se llaman marcas. Bueno, a partir de entonces vamos a utilizar esta nueva palabra marcas. Y cuando vamos a editar las marcas, que son las páginas especiales, encontramos que hay dos bloques que podemos utilizar ahí nada más. El bloque YouTube y el bloque Flickr. Para poner fotos y videos relacionados con la marca, con el tag en que estamos hablando. Y luego tenemos lo que antes era mi Moodle. Ahora, déjenme bajar el tampito. A ver si se ve. Ay, perdón. Ahí está. Ahora se conoce como área personal. Y ahí hay un bloque que yo recomiendo muchísimo utilizar. Es el bloque de visión general de curso. Y esto es maravilloso. Y esto es maravilloso porque nos indica en qué cursos estamos. Quienes han posteado en cada foro de los que existen. Y si hemos puesto también nosotros. Algo es una guía también excelente. Pero estos bloques exclusivos son como los bloques así muy reservados para el área de marcas y reservado para el área personal. Nada más. Los recursos. Los recursos. Los recursos Moodle 2X. Bueno, son estos. El archivo, carpeta, etiqueta, página, paquete de contenido IMS y lo que es el enlace a otra página externa que ahora se le conoce como URL. No hay muchas novedades. Es fácil usar los recursos. Lo que sí quiero mencionar y rescatar, hacer muy evidente, es esta nueva forma de poder duplicar nosotros los recursos. Donde vemos el icono que tiene X2. Si nosotros damos clic ahí, a ese icono, vamos a duplicar cualquier actividad que queramos, cualquier recurso, ya no tenemos que estarlo creando. Simplemente lo vamos a editar. Y va a quedar maravillosamente casi igual. El recurso que más utilizo yo con mis alumnos es el de página. Bueno, en primer lugar porque yo tengo cofacilitadores que son dos o tres alumnos por grupo. que junto conmigo me ayudan a crear contenido. Eso es bien bonito. Y ellos son ingenieros en computación, manejan HTML. Bueno, saben manejarse en este medio. Y entonces utilizamos mucho lo que es el recurso página porque son como mini webs que tenemos y hacen maravillas los niños. A mí me encanta. Me gusta mucho el HTML. He hecho páginas independientes. Y entonces nos damos así lujo y completa libertad al utilizar este recurso. He hecho varios videos sobre cómo manejar el nuevo menú. Yo les recomiendo mucho. Este sería un tema para una presentación completo. Simplemente les dejo el enlace donde están los videos que hice en mi canal de YouTube, que es María Moodle. Ahí van a encontrar cinco videos dedicados en exclusiva a cómo manejar el editor de Moodle 2.2. Un aspecto muy interesante y el que más me ha gustado de Moodle 2.2 es la reutilización de los recursos. Yo recuerdo que antes sufríamos, cuando teníamos una lección muy bonita, muy trabajada, muy elaborada, no podíamos guardarla, no podíamos exportarla, no podíamos reutilizarla. Y ahora con Moodle 2.2, cualquier lección, por muy compleja que sea, podemos hacer una copia de seguridad exclusiva de esa actividad y reutilizarla en otros cursos, en otro sitio web, en otro sitio web, en otro momento. Eso es maravilloso. Esas copias de seguridad individuales de cada recurso y de cada actividad. Lo puede hacer nada más quien tenga el rol de maestro. Hice también una presentación en SlideShare que se llama Reusabilidad de Recursos y Actividades. Les dejo el link, los invito. A revisarla, la hice especialmente como apoyo y como complemento de esta presentación. Paquete de contenido IMS. Yo en todos los cursos en que he asistido en las universidades latinoamericanas, la pregunta obligada que siempre se nos hace es, ¿qué es un paquete de contenido IMS? Y ciertamente cómo utilizarlo. Es el recurso menos utilizado en todos los Moodles que tenemos instalados en Latinoamérica. Bueno, el paquete de contenido se diferencia del SCORM porque nada más genera eso, contenido. A diferencia del SCORM que tiene preguntas y es interactivo, este simplemente es como un slide muy bonito que nosotros hicimos y lo pasamos al estándar IMS. Esto lo hemos venido haciendo en varias universidades latinoamericanas utilizando un módulo externo hasta el módulo 2.2 que se llama Libro, el cual cuando ya terminamos de hacer nuestro libro, que todo mundo utiliza, incluso aquí en el curso de IMS, tenemos varios libros, nosotros ya que lo tenemos listo, podemos irnos a los ajustes y exportarlo donde ahí se ve marcado el icono verde, es como un paquete, una cajita verde, para generar el paquete de contenido IMS. Nos va a generar un archivo zip y ese, cuando nosotros agregamos el recurso IMS, simplemente jalamos ese zip que ya tenemos antes. Para yo utilizarlo, bueno, lo cargué en local, en mi módulo local, porque tener libro instalado en módulo no es bueno, porque a la hora de estar actualizando, genera muchos problemas. Entonces, lo que yo recomiendo es tenerlo en un módulo local, crear sus libros ahí y exportarlos como paquete IMS, y entonces ya poderlo reutilizar. Las actividades módulos son 14 actividades, les voy a platicar de las actividades nuevas que estamos utilizando, external tool, módulo encuesta, foro estándar en formato blog, taller renovado y wiki mejorado. Este módulo encuesta también viene a satisfacer una necesidad enorme que existe en todos los cursos latinoamericanos, y es, yo quiero realizar mi propia encuesta, ¿cómo hago para modificar las encuestas de módulo? Y siempre le decimos, no, no puedes modificar las encuestas de módulo, porque ya vienen predeterminadas y ya hay que meterse al PHP, etc. Y lo que utilizábamos antes para hacer nuestras propias encuestas era el cuestionario, pero era como que muy rígido. Y ahora tenemos este recurso mucho, muy versátil, que se llama módulo encuesta, donde podemos desplegar toda nuestra creatividad y crear nuestras propias encuestas. Yo colaboro con Stuart Mellor en Moodle Bytes, y ahí él nos ha animado a hacer algunos ejercicios colectivos, y uno de los ejercicios colectivos que Stuart nos pone a hacer es ver las actividades y todos opinamos y lo vamos haciendo, y gracias a Stuart Mellor tenemos este mapa mental de las actividades y de cómo las vemos. Yo lo personalicé un poquito más, es decir, lo actualicé a Moodle 2.2, pero sé que vamos a seguirlo haciendo con Stuart en las siguientes versiones. ¿Y esto para qué me sirve? Porque yo cuando hago el diseño instruccional de mi curso, obviamente que tengo que planear qué actividades voy a utilizar, tengo que planear qué actividades voy a evaluar, o cuáles van a ser algunas actividades que no van a tener evaluación. Y entonces nosotros vemos, contemplamos las actividades conforme las vamos a utilizar con los alumnos. No quiere decir que sean así siempre, es la forma en que nosotros planeamos un curso, la forma en que nosotros planeamos las actividades, y obviamente que mi mapa mental va a cambiar de acuerdo al curso que yo voy a dar. Si ustedes observan, hay un ícono verde a la derecha de algunas actividades, son las que aparecen en el calificador. Las otras no aparecen en el calificador. Sería bueno que se animen ir a los foros y nos platiquen cómo contemplan ustedes las actividades Moodle para la planeación de su curso, y tengamos ahí una retroalimentación. La actividad que más me gusta, la actividad que más utilizo, es la base de datos. La base de datos la utilizo para todo prácticamente, y no nada más como base de datos. Nosotros no utilizamos taller porque lo sentimos muy rígido, porque es muy versátil los archivos que tienen los niños. Son muy inquietos ellos. Entonces, utilizamos la base de datos tipo taller, permitimos comentarios, hacemos evaluaciones, y todo mundo puede coevaluar a todo mundo. Y además estar viendo ahí su archivo, puede ser un video, puede ser un flash, puede ser código fuente, que ellos son ingenieros. Y bueno, es demasiado versátil la base de datos. Además, nosotros hemos diseñado plantillas para que cuando vemos la lista de las entradas, la podemos ver en forma vertical o en forma horizontal, tipo matriz. Y bueno, ahí depende cómo manejemos el CSS. Y para esto también existen dos tutoriales en Moodle, perdón, en Slideshare. El primer tutorial es cómo crear una base de datos en Moodle 2.2. Y el segundo tutorial es cómo crear una plantilla de base de datos en Moodle 2.0. En adelante, yo les recomiendo mucho esta actividad y depende de su creatividad, cómo puedan utilizarla. Y vamos a la gestión del curso. Gracias, Paula. Hola, el uso de grupos, como yo se los mencionaba anteriormente, yo tengo cuatro grupos académicos. Tienen el ID oficial, que es 4CB1, 4CB2, 4CB3, 4CB4. Eso lo tienen en su perfil en el campo de ciudad. Ahí lo tienen. Y de hecho, para ser un poquito lúdicos, les permito que pongan el país que quieran. Hay muchos que ponen países así bien raros. Y yo uso los grupos también para motivar a los muchachos cada periodo departamental de la siguiente forma. Ellos tienen una calificación cada departamental, cada bimestre. Y entonces, cuando yo los organizo en el grupo del arroba de oro, quiere decir que obtuvieron 10 de calificación. Los que están en el grupo de arroba de plata, tienen 9 de calificación y así varios. La gente que está, o los alumnos que están dentro del grupo arroba de oro, puede ser cualquier alumno de cualquier grupo académico. Porque no, bueno, cualquiera puede sacarle, cualquiera saca 10. Y no me importa su grupo académico, me importa su calificación. Y si ustedes pueden ver en la imagen, ahí está uno de los ingenieros que el primer iconito que tiene arriba es un birrete. Y así que él es cofacilitador. Él participa conmigo como cofacilitador. Luego abajo tiene sus dos arrobas de oro. Ahorita estamos desarrollando el tercer departamental. Vamos a seguir trabajando en el tercer departamental. Mi amiga Paula Kloch está invitada ahí con nosotros para que observe cómo estamos manejando los recursos. Y cómo se puede motivar a los muchachos manejando los grupos de una utilización lúdica de este recurso. Y bueno, es bien fácil, es bien fácil crear grupos. Sí, no te preocupes. Claro que sí, Teresa. Of course, Teresa. Sorry. Don't worry. Para administrar grupos, tenemos que en el bloque de ajustes nos vamos a administración de curso. Dentro de administración de curso buscamos usuarios. Y ahí en usuarios está grupo. En la imagen de la derecha aparece cómo los vamos a administrar. Están los botones para editar. Alguno ya ha hecho para eliminarlo. Para crear un nuevo grupo o crear grupos aleatoriamente. Ese nunca lo uso yo. Y para importar grupos, arriba tenemos en las pestañas de arriba, en los tabs de arriba, tenemos grupos que es la pantalla actual. Tenemos los agrupamientos y la visión general. Aquí vamos a ver cómo está. Tenemos así los agrupamientos. Ese es un snapshot de mi curso. Nosotros cambiamos DEM cada departamental. Acabo de cambiar el DEM hace unas horas. Y hemos tenido tres DEMs diferentes, tres, para que no se aburran los muchachos, para que se sientan motivados. Bueno, esta es una vista general de los agrupamientos que tenemos. D1 es el departamental 1. Y ahí vemos los grupos de todas las calificaciones que hay. Tenemos un grupo muy chistoso que se llama el Epic Faith, que son los niños que sacan seis de calificación. Y tenemos el departamental 2, el departamental 3, con algunas calificaciones, y algunos grupos especiales. En la parte de abajo, a la izquierda, la imagen de abajo a la izquierda, se ve las personas que pertenecen a cada uno de los grupos. Y a la derecha pueden ver ustedes los grupos que pertenecen a cada una de nuestras agrupaciones. Esto ha sido muy motivante para los muchachos. Y resulta que por querer obtener la añorada arroba de oro, van avanzando y van teniendo aprendizaje significativo día a día. No se conforman con una arroba de bronce, por ejemplo. Y participan, hacen actividades. Entonces, esos muy creativos, y como todo joven chic, todas las noches están en internet. Todas las noches llegan a su Messenger, a su Facebook, pero también llegan a su aula virtual Moodle. Y eso es maravilloso. Ahorita han de estar ahí esperando. Y la recompensa de utilizar esta herramienta, pues obviamente que es la de motivar académicamente a los muchachos. Y ellos van a observar todos sus bloguitos que tienen la pertenencia que tienen a ciertos grupos en los foros. Y también cuando ven la lista de participantes. Y ahí van a ver la definición o la descripción del grupo al que pertenecen. Hace poco creamos el grupo, un grupo para una sola persona. El grupo llamado Dix Joker, nuestro DJ, es un muchacho que todos los viernes nos pone música. Todos los viernes música, viernes en la noche, viernes en la noche y música. Entonces lo nombramos oficialmente el DJ y tenemos un grupo con una sola persona. Y tiene su loquito, obviamente. Bueno, por último, quiero mencionar, no se puede mencionar en profundidad, sería otra presentación extra. Pero quiero mencionar rápidamente que ya tenemos nuestro portafolio electrónico Mahara. También lo instalé en el Mendiola y conectamos Moodle con Mahara. Y ellos ya tienen su portafolio electrónico. Y esto los ha motivado, los ha motivado mucho. Una cosa más. Una última cosa. Yo los invito a participar con su opinión en la carpeta, en la alfombra roja de Moodle, de Red Carpet. Según yo, según mi punto de vista, las mejores características, mi top 10 de las características de Moodle 2X, sin orden de importancia, son el dock o la barra lateral, el bloque de navegación, bloque de comentarios, los archivos, la copia de seguridad particular para ser reutilizables, recursos y actividades, los archivos privados, estatus de finalización de curso. Una característica que tenemos los administradores, que es purgar todos los cachés, es maravilloso. Para mí está dentro del top 10. Las rúbricas que no hay tiempo para explicarlas. Nosotros utilizamos rúbricas para calificar los departamentales, las actividades condicionales y los temas por tipo de dispositivo. Ellos usan mucho sus iPads, sus iPhones y los Androids. Y les gusta, les gusta entrar a su aula virtual y ver un DEM especial para sus móviles. Entonces, bueno, está dentro del top 10. Y como buena femina que soy, me gusta plantear deseos. Yo tengo tres deseos. Me acordé de la canción de Silvio Rodríguez. Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un rabo de nube. Mi primer deseo que he tenido siempre es que al despertar un día me entere de que el módulo libro ya es parte de los módulos estándar. Y me encantó conocer aquí en el AIMO 2012 que este deseo se hizo realidad. Este deseo ya es un hecho real. Y bueno, yo casi grité. En el módulo 2.3 ya tenemos al libro como parte de los módulos estándar y ya lo vamos a poder utilizar. Entonces, es un deseo hecho realidad. El segundo deseo es que alguno de nuestros desarrolladores, bueno, nos cree una especie de módulo igualito al Hangout de Google+. Sería maravilloso. Y el tercer deseo, un nuevo tipo de taller donde todos los participantes puedan y coevaluar, puedan ver y coevaluar todos los trabajos de todos los demás. Y que sea más abierto. Ese sería uno de mis deseos como Muttler de tiempo completo que soy. Creo que llegó el tiempo de agradecer, el tiempo de agradecer a las personas que están atrás de que Moodle exista. Yo quiero agradecer a los headquarters de Moodle, pues ya que sin ellos no habría avanzado Moodle como lo está haciendo. Y de alguna manera pues se le dedicó esta presentación a los headquarters por su trabajo maravilloso. Y desde luego dar gracias a Martín Ducaimas, porque sin él no hubiera existido Moodle, definitivamente. Gracias, aquí está María Moodle. Y quiero una observación. Atrás en el pizarrón de María Moodle está una invitación a que voten en el tracker de Moodle para que el libro sea un módulo estándar. Buenas noticias, María Moodle. Ya es un hecho, ya es realidad. Ya no necesitas pedir que voten. Muchas gracias y espero que podamos intercambiar en los foros. Sé que va a haber muchas preguntas, yo los espero ahí en el foro para poder interactuar. Gracias, María Moodle. Gracias por hacerlo en español Gracias Basilius Gracias Stuart Gracias Paula, Selene, Ana Muchas gracias por su placer Gracias Selene Stuart, mi querido amigo Muchas gracias Gracias por la paciencia Paula Un honor Un honor que estés aquí Considero una persona muy valiosa Gracias Paula Gracias Basilius, que lindo Ya no sé cómo se dice en griego Pero bueno Gracias en griego también Muchas gracias Bueno pues Si no hay más That's all folks Thanks so much for coming See you later No, later not tomorrow Gracias Basilius Thank you so much Stuart For encouraging us to To make that exercise About the mind map Igualmente Paula Muchas gracias Bye Stuart Bye, bye, bye Ana, gracias Ana, gracias Have a chance to have a chance To say thank you For your presentation Thanks for coming It's been fantastic Thank you Julian I am going to try something However that will allow me To say it properly Let's see if this is going to work Thank you for your presentation Julian Take a rest Please Take a snap Take care Gracias por su presentación Ay, ¿quién dijo eso? Te leí gracias a ti Gracias, gracias Que les vaya muy bonito Gracias a ti I think I'm going I want to say Again Again I think I'm going I think I'm going